¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con tu profesor Benito. Y el día de hoy vamos a continuar con la clase de leyes de exponentes. Y el tema que vamos a tratar es potenciación. Y en la potenciación vemos lo que es la potencia. Cuando un número está elevado a un exponente. O sea, el a sería la base y el n el exponente. Y el exponente puede ser natural, cero, negativo o fraccionario. Como vimos en el video introductorio de esta clase. Muy bien, entonces para comprender el tema de potenciación tenemos que saber algunos teoremas. Y los teoremas son los siguientes. Como primero tenemos el producto de bases iguales. Los exponentes se suman. Cuando tenemos bases iguales los exponentes se suman. Como podemos ver acá. Sería n más m. Cuando tenemos el cociente de bases iguales los exponentes se restan. O sea, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Ahora, cuando tenemos el producto de dos números, de dos variables. Y eso está elevado a un exponente. El exponente se va a distribuir en cada uno de ellos. Entonces aquí quedaría a la n por b a la n. Igual sería si tenemos un cociente que todo está elevado a la n. Igual el n se va a distribuir en cada uno de ellos. Quedaría a la n entre b a la n. Ahora, ¿qué pasa si tenemos x elevado a la a por un y elevado a la b? Y todo esto está elevado a la n. Igualmente el n se distribuye en cada uno de ellos. Y quedaría x elevado a la a n por y elevado a la b n. Eso y siempre y cuando tengamos un producto. ¿Ok? En la suma no se cumple esto. Ni en la resta. Solo cuando tenemos un producto. Igual aquí. Cuando tenemos un producto. Y el exponente negativo, como ya hemos visto en el video número 1. Quedaría el inverso. ¿Cierto? a elevado a la menos n es igual a 1 entre a a la n. Entonces, comprendido bien estas propiedades. ¿No? Por ejemplo, que el producto de bases iguales los exponentes se suman. O que el cociente de bases iguales los exponentes se restan. Vamos a resolver estos tres ejercicios que tenemos en la parte izquierda. Muy bien. Aquí tenemos el problema número 1. Y como paso, primero tenemos que simplificar cada expresión en factores primos. Y aplazar el s quedaría de la siguiente manera. Ya que 21 sería 3 por 7, 35 5 por 7, 82 a la cuarta por 5, 15 sería 3 por 5, 14 2 por 7 y 32 por 3 por 5. Muy bien. Ahora vamos a aplicar a una de estas propiedades. Por ejemplo, aquí en 3 por 7 elevada a 6, vamos a aplicar esta propiedad. La propiedad número 3. Donde el n se va a distribuir en cada uno de ellos. Y en esta parte, por ejemplo, 2 a la cuarta por 5, vamos a aplicar esta propiedad de acá. Que también el 3 se distribuye. Por ejemplo, tenemos 2 a la cuarta. ¿No? El x sería 2 y el a sería 4. Y el n sería 3. El 3 se va a distribuir multiplicando cada uno. Por ejemplo, acá el 3 va a entrar a multiplicar al 4. ¿Sí? Y va a ser 3 por 4, 12. Entonces, ahora pasemos a distribuir aquí el 6 al 3 y al 7. ¿Y cómo quedaría? Entonces, aquí tendríamos que el s va a ser igual. Distribuyendo primero aquí el 6, quedaría 3 a la sexta por 7 a la sexta. Eso multiplicado por 5 por 7 elevado a la 5. Donde el 5 se va a distribuir y va a quedar 5 elevado a la 5 por 7 a la 5. O sea, multiplicado por 5 a la 5 por 7 a la 5. Y eso multiplicado por 2 a la cuarta por 5 elevado a la 3. Donde se va a distribuir en 3. En cada uno de ellos. Y va a quedar 2 elevado a la 4 por 3. Que va a ser 2 elevado a la 12. Por 5 elevado a la 3. Esto va a quedar por 2 a la 12 por 5 a la 3. ¿Por qué 3 se distribuye en cada uno de ellos? ¿No? 3 por 4, 12. Y acá 3 por 1, 3. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte inferior. Donde igual el 4 se va a distribuir en cada uno de ellos. Y va a quedar 3 a la cuarta por 5 a la cuarta. Multiplicado por 2 por 7 elevado a la 9. Que también se va a distribuir de la siguiente manera. Y en conjunto el restante. Entonces aquí tendríamos ya distribuido cada exponente en la parte interna. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar bases iguales. Por ejemplo. Aquí en el numerador tenemos el 3 como base. Vamos a buscar. No hay otro 3. Pero vemos que acá hay un 7. Acá hay otro 7. Entonces esas son bases iguales. Igualmente aquí tenemos el 5 como base. Y aquí también tenemos el 5. Serían bases iguales. Y los que quedarían. Por ejemplo el 3 y el 2 quedarían solos. ¿No? O sea no hay otra base igual que el 3 y el 2 en la parte de arriba. Igual en la parte inferior. Como bases iguales tenemos el 2 con el 2. ¿Qué más? El 3 con el 3. Bases iguales. Y el 5 con el 5. ¿Y quién quedaría solo en este caso? Quedaría solo el 7. Ahora el S quedaría igual. Primero vamos a escribir el 2 a la 12. Porque no hay otra base igual. Entonces esa la escribimos tal y cual está. Eso multiplicado por 3 a la 6. Porque también en la parte de arriba no hay otra base que sea 3. Entonces también lo escribimos tal y cual. 3 elevado a la 6. Mientras que en el caso del 5. Si hay otra base igual. Que tenemos aquí el 5 a la 5. Y aquí el 5 a la 3. Donde los exponentes se suman. Porque hemos dicho cuando tenemos productos de bases iguales. Los exponentes se suman. Y quedaría 5 elevado a la 5 más 3. ¿Qué sería 5 elevado a la 8? Y aquí está. 5 a la 8. De igual manera para la base 7. Tenemos 7 elevado a la 6. Por 7 elevado a la 5. Y eso quedaría 7 elevado a la 11. Porque si hay más 5 es 11. Entonces quedaría por 7 elevado a la 11. Listo. Entonces aquí ya tendríamos la parte superior desarrollada. Ahora la parte inferior. Lo mismo vamos a hacer. Primero el de la base 2. Aquí se está repitiendo otra vez. Base 2. Lo que pasa con los exponentes. Se suman. Porque ya vemos que acá se están multiplicando. Esto va a quedar 2 elevado a la 11. Porque 9 más 2 sería 11. Esto va a quedar 2 elevado a la 11. Multiplicado por el de la base 3. Y el de la base 3 sería. Acá dice 3 a la cuarta por 3 al cuadrado. ¿Cuándo sería eso? 3 a la sexta. Porque sus exponentes se tienen que sumar. Sería 4 más 2. Sería 6. Entonces quedaría 3 a la sexta. Multiplicado por 5 elevado a la 6. Porque tenemos 5 a la cuarta por 5 al cuadrado. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces quedaría 5 elevado a la sexta. Y eso multiplicado por el 7 a la 9. Porque está solo. ¿Cierto? No hay otra base igual que el 7. Entonces multiplicado por 7 elevado a la 9. Entonces por 7 a la 9. Muy bien. Muy bien. Ahora vemos que aquí dice 3 a la sexta arriba. Y abajo también dice 3 a la sexta. Entonces eso se pueden simplificar. Porque son iguales. ¿Verdad? Entonces simplificamos 3 a la sexta con 3 a la sexta. Ahora acá dice 2 elevado a la 12. Y acá dice 2 elevado a la 11. Y se están dividiendo. Y en la parte de acá. Sería 2 a la 12 entre 2 a la 11. Cuando se divide ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Entonces acá sería 2 elevado a la 12 menos 11. Entonces vamos escribiendo ¿cuánto vale S? Entonces acá S va a ser igual a 2 elevado a la 1. Porque sería 12 menos 11, 1. Entonces el 1 ya se sobreentiende. Yo no lo escribo. 2 por 5 elevado al cuadrado. Porque tenemos acá 5 elevado a la 6 y 5 elevado a la 8. Donde sería 8 menos 6. Porque por esta propiedad. Entonces aquí quedaría 5 elevado al cuadrado. Multiplicado por 7 elevado al cuadrado. De igual manera porque tenemos 11 menos 9. ¿Cierto? Entonces acá quedaría 7 elevado al cuadrado. Listo. Y esta sería la respuesta del problema número 1. Ahora pasemos al problema número 2. Y aquí tendríamos el problema número 2. Que también me dicen que simplifique. Dice 8 elevado a la x más 1 multiplicado por 4 elevado a la x más 2 multiplicado por 2 elevado a la x más 3. Como están viendo acá es un producto. Pero estas bases no son iguales. Son diferentes. La propiedad dice que las bases tienen que ser iguales. Entonces tenemos que hacer que estas bases sean iguales. Y me doy cuenta que el 8 es una potencia de 2. El 4 también es una potencia de 2. ¿Cómo así? Así. Es una potencia de 2. Porque 8 es 2 al cubo. Y el 4 es 2 al cuadrado. Entonces en vez de 8 voy a escribir 2 al cubo. Y en vez de 4 voy a escribir 2 al cuadrado. Para que así todos estén en potencias de 2. Ahora reemplacemos el 2 al cubo en el 8. Entonces ¿Cómo quedaría la expresión? Quedaría de la siguiente manera. En vez de 8 estoy escribiendo 2 al cubo. Y en vez de 4 estoy escribiendo 2 al cuadrado. En este caso vamos a aplicar la propiedad que está acá. Que cuando tenemos este es un exponente y este es otro exponente. Cuando es exponente de exponente se multiplica. Sino que acá están dos factores. Igual sería si está un factor. O sea si yo tapo el y a la b quedaría x a la a y todo elevado a la b. Así. Igualito acá los exponentes se van a multiplicar. Cuando es exponente de exponente los exponentes se multiplican. Entonces acá quedaría 2 elevado a la 3 por x más 1. O sea 2 elevado a la 3 por x más 1. De igual manera acá. Aquí quedaría 2 elevado a la 2 por x más 2. Y esto lo escribimos igual. 2 elevado a la x más 3. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por x más 1. Y igualmente acá multiplicar el 2 por el x más 2. Y ya sabemos que cuando se está multiplicando un número que está entre paréntesis va a multiplicar a cada uno de los que está adentro. O sea el 3 va a multiplicar al x y luego va a multiplicar al 1. Igual acá el 2 va a multiplicar al x y también va a multiplicar al 2. Entonces esto va a quedar 2 elevado a la 3x más 3. Porque el 3 se está distribuyendo en cada uno de ellos. O sea se está distribuyendo 3 por x, 3x. 3 por 1, 3. De igual manera en esta expresión. Aquí quedaría por 2 elevado a la 2x más 4. Multiplicado por 2 elevado a la x más 3. Muy bien. Ahora tenemos bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. O sea quiere decir que yo voy a sumar 3x más 3 más 2x más 4 más x más 3. Porque en la propiedad dice que los exponentes se tienen que sumar. Entonces esto va a quedar 2 elevado a la 3x más 3 más 2x más 4 más x más 3. Lo voy a escribir acá. 3x más 3 más 2x más 4 más x más 3. Muy bien. Ahora cuando vamos a sumar. Se suman las x con las x. Y los números con los números. O sea yo voy a sumar acá 3x con 2x. Y es como si tuviera 3 naranjas más 2 naranjas más 1 naranja. 3 naranjas más 2 naranjas más 1 naranja. Serían 6 naranjas. Entonces 3x más 2x son 5x. Y si a esa 5x le agrego una x más sería 6x. Y por el lado de los números voy a sumar el 3 con el 4. Y el 3 que sería 3 más 4 más 3. Que sería 10. 3 más 4 es 7 más 3 es 10. Entonces la expresión va a quedar igual a 2 elevado a la 6x más 10. Porque hemos dicho que sería 3x más 2x. 5x más x es 6x. 3 más 4 es 7 más 3 es 10. Entonces toda esta expresión quedaría simplificado como 2 elevado a la 6x más 10. Y aquí tendríamos resuelto el problema número 2. Ahora pasemos al problema número 3. Entonces aquí tenemos el problema número 3. Donde es aplicar la propiedad que el exponente se va a distribuir en cada uno de los que están adentro. Por ejemplo acá el 3 distribuye con el 3. El 3 con el 2. Aquí el 4 con el 2. El 4 con el 3. Aquí el 3 con el 4 y el 3 con el 5. Y acá el 2 con el 1 y el 2 con el 2. Entonces vamos a escribirlo acá. Quedaría x elevado a la 9. Porque se va a distribuir el 3 con el 3. 3 por 3 es 9. Multiplicado por y elevado a la 6. Porque de igual manera el 3 se está distribuyendo en el 2. 3 por 2 es 6. Multiplicado por la distribución del 4. Que sería 4 por 2 es 8. Entonces va a quedar acá x elevado a la 8. Y por y elevado a la 12. Porque el 4 se multiplica con el 3. Y en la parte de abajo quedaría x elevado a la 12. Por y elevado a la 15. Como están viendo el 3 se está distribuyendo. 3 por 4 es 12. Y 3 por 5. Y en la parte de acá quedaría x elevado al cuadrado. Por y elevado a la 4. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que ver es bases iguales. Por ejemplo acá el x elevado a la 9. Con el x elevado a la 8. De igual manera el y elevado a la 6 con el y elevado a la 12. Y en la parte inferior también el x elevado a la 12 con x al cuadrado. Y el y a la 15 con el y a la 4. Entonces cuando son bases iguales los exponentes se tienen que sumar. Entonces la expresión va a quedar simplificada de la siguiente manera. x elevado a la 17. Porque se tendría que sumar el 9 con el 8. Porque tenemos x a la 9 por x a la 8. Quedaría x a la 17. Eso multiplicado con y a la 6 por y a la 12. Quedaría y a la 18. Y en la parte inferior quedaría x elevado a la 14. Porque 12 más 2 sería 14. Entonces quedaría x elevado a la 14. Y eso multiplicado con y elevado a la 19. Porque sería 15 más 4, 19. Entonces quedaría y elevado a la 19. Muy bien. Ahora lo que vamos a aplicar es cuando se están dividiendo bases iguales. Por ejemplo acá el x que se está dividiendo x a la 17 entre x a la 14. Y acá el y que también se está dividiendo y a la 18 entre y a la 19. Y esto quedaría igual a x a la 3. Porque sería 17 menos 14, 3. Multiplicado por y a la menos 1. Porque 18 menos 19 sale menos 1. Y ahora estamos viendo con exponente negativo. ¿Qué pasa? Se invierte. Entonces esto lo podría escribir de la siguiente manera. x elevado a la 3 entre y. Porque como el exponente es negativo se invierte. Y esta sería la respuesta del problema número 3. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse para que reciban nuevos videos, nuevos problemas. Si estás postulando a la universidad voy a estar subiendo videos de puros problemas de nivel. Y si te interesa suscríbete. Muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.